Televisa presenta que es el vivir un día más Pida a los niños de México y de todas partes Pida a los niños y nunca se muere el amor Usar la imaginación es la solución de un mundo ideal Vivan los niños chiquitos y también los grandes Vivan los niños de América y cualquier edad Pues siempre es niño quien guarda en el corazón Una ilusión 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 Una ilusión